Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos a toda la familia del Balonmano. El Arena Humboldtour 2024 puso el brocho de oro una magnífica temporada y lo hizo desde la Playa de la Victoria en Cádiz, donde este fin de semana han tenido lugar los dos eventos llenos de emoción y diversión, como son el Campeonato de España de Clubes, organizado por la Real Federación Española de Balonmano, y el Beach Humboldt Global Tour, organizado por la IHF. Comenzamos con los titulares que nos han dejado ambos eventos deportivos de máximo nivel. La Playa de la Victoria de Cádiz acogió, del 15 al 18 de agosto, tanto el Campeonato de España de Balonmano Playa como el IHF Global Tour. Dos pruebas de primer nivel y en el que participaron simultáneamente más de 3.000 deportistas en lo que fue una auténtica fiesta del deporte. Triunfo de las Guerreras de la Arena en el prestigioso IHF Global Tour, que clasifica a las de Juan Pablo Morillo a disputar la fase final, este próximo otoño, en Catar. No pudieron, sin embargo, completar la gesta a los hispanos de la arena, que finalizaron segundos al perder en la final ante Alemania. Los clubes andaluces impusieron su ley en el Campeonato de España disputado en Cádiz. Cinco de los ocho títulos en juego se quedaron en Andalucía, que fue, sin lugar a dudas, la gran dominadora de la competición. Gracias. 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 Ya en la final, los hispanos de la arena se vieron privados del triunfo después de verse forzados al suit-out tras perder el segundo set, donde cayeron por 4-7, por lo que será la selección germana la que acompaña a las guerreras de la arena en Catar. Bueno, el partido ha sido muy intenso, ha estado muy reñido, ha sido pequeñas circunstancias lo que han determinado al final que Alemania se haya llevado el torneo. Veníamos en una dinámica muy buena, ganando todos los sets y haciendo un buen juego, pero el balonmano playa resume un poco este resultado. Al final, en pequeños detalles, puede marcar la diferencia y no ganar la final. El deporte y el balonmano playa es así, o sea que ya de cara a la próxima temporada marcaremos objetivos y con muchas ganas de ver hasta dónde es capaz de llegar este grupo. El Campeonato de España 2024, que dio inicio el jueves, se fue desarrollando durante cuatro días de competición, encumbrados en un día maravilloso de balonmano playa con las dos finales de los equipos senior. Bajo la mirada de una pista central llena hasta la bandera y con las cámaras de teledeporte ofreciendo el mejor espectáculo del Campeonato de España. El duelo que todos querían ver fue el que se dio en la categoría femenina. Kat Saemetín Almería frente a Fundación Fomento Deporte Club de Balonmano Playa Ciudad de Málaga, que son seguramente los dos mejores equipos del panorama nacional. El dominio de las almerienses en los últimos años empieza a verse reducido paulatinamente. Fue un resultado de 2-0, pero con la máxima igualdad que atestiguaba el 17-16 y el 25-24 final. Ellas tienen una experiencia, saben lo que es jugar una final en estas condiciones y al final han estado cuando han tenido que estar, se nos ha escapado el primer set del último segundo y son cosas que tenemos que mejorar porque al final lo teníamos, pero bueno, no ha podido ser. Yo le doy la verdad buena a ellas que lo han hecho muy bien y ya está. La verdad que la desventaja no es ninguna, bueno, hoy Ciudad de Málaga la verdad que ha hecho un auténtico partidazo, se ha definido por pequeños detalles como se ha visto en el primer set, podía caer del lado de los dos y bueno, este año la suerte nuevamente ha caído para nuestro lado y nada, a seguir trabajando la verdad. Es uno más, pero cada vez más difícil porque al final nos acompaña esa, no presión, pero ese querer mantenernos en los más altos, querer seguir dando la talla, querer seguir echando al nivel, a semifinales, que para nosotros eso es un mérito, llegar a semifinales y si podemos conseguir el oro como hemos hecho hoy, es muy importante para nosotras. Le dieron el relevo para cerrar este campeonato de España a sus homónimos masculinos, que pusieron la guinda con la victoria de Balonmano Playa Algeciras. El equipo de Álvaro García no dio opción a Salazones la chanca de Barbate, con un contundente 2-0 en el que los 24-16 y 36-18 fueron bastante claros, gracias sobre todo a un inspirado Gonzalo Manuel Cervera, que con 30 goles se programó en VIP del partido. Vamos a encontrar un super equipo que tiene mucha experiencia, que no nos ha dado fábrica a nuestro juego en defensa, que en ataques son infalibles, con buena portería y es verdad que ha habido mucho diferente en la final, pero por nosotros súper contentos, felicitados de aquí a Algeciras y felicitados a mis jugadores porque lo han hecho espectacular. Aquí te lo he bailado y ahora a celebrarlo, que aunque ahora igual no es el mejor momento, de aquí a dos minutos vas a ver a oro y lo vamos a celebrar como si fuéramos campeones. Increíble, la verdad que empezamos la temporada de este verano con la Copa, que nos llevamos un chasco bueno, nos pasamos de grupo, pero a partir de ahí el equipo se ha rehecho, hemos ido poquito a poco, hemos hecho semifinales, hicimos finales en Torró y la verdad que el equipo ha ido creciendo muchísimo. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo, este grupo de gente veterana y joven, la verdad que le ha puesto una ilusión tremenda, llevamos mucho tiempo peleando, sabemos que el balón Mano Playa tiene ese punto de dificultad, que todos los partidos están muy abiertos, pero estamos contentísimos, muy felices de poder conseguir este campeonato de España. Las ocho finales del torneo se disputaron en la jornada del domingo. Las primeras fueron las infantiles, que estuvieron tremendamente entretenidas y que dejaron los dos trofeos en Andalucía. La masculina se la llevó en el shootout Salazones Herpac de Barbate, que venció en el derbi a la chanca de Barbate. Podríamos haber quedado cero, pero fue una lástima. Los shootouts son fuertes y algunos fallan y otros los meten. Y puede pasar siempre. Es verdad que es un campeonato que desde que han empezado los cruces ha estado muy igualado. Hemos tenido la fortuna de llegar aquí, pero a pesar de que obviamente están los chiquillos tristes, contento porque un campeonato de España es algo muy fuerte. Ha sido muy difícil, sobre todo el primer C que nos han ganado desde poco y el segundo ha sido una locura porque íbamos a sacar la última defensa que era decisiva y nuestro peto ha finalizado con el tiro de dos para poder llegar a shootout. Al final la clave siempre da un puntito más, siempre está dentro del partido, los pequeños detalles y creyendo, trabajando siempre, uno consigue todo lo que se propone. ¡Sí! 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 En femenino, eso sí, la chanca se resarció y se impuso a tierra de maestro antequera. ¡Sí! 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 Creo que ellos es un club que lleva muchísimos años trabajando en la base. Nosotros venimos de nuestro segundo año de playa. El año pasado solo tuvimos dos torneos. En nuestro segundo año, subcampeonato de España. O sea, creo que poco podemos pedir. El año pasado no ganábamos ni un set y hoy pues estamos aquí en la final. No es poco. Muy satisfecho durante todo el año. Ganando la arena a mil, mucho arena azul, mucho trabajo a las espaldas. Ahí ya te lo han dicho todo en la final. Muy bonito. Nuestros padres animando, que eso es lo que debe de hacer todo el mundo. Y muy orgullosa de todo lo que hemos logrado. ¡Sí! 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 En cadetes, sin embargo, el título cambió de comunidad autónoma. El masculino fue para Balonmano Sanse, que se llevó el campeonato a la Comunidad de Madrid al derrotar en la final a el Garballo Alfeciras. ¡Sí! ¡Sí! No, la verdad que desde el principio hemos hecho un campeonato muy serio, aunque los últimos dos partidos hemos tenido que pasar por la tanda de shootout, porque nos hemos despistado en el primer set y al final hemos acabado ganando el segundo. Creo que hemos hecho una final muy seria y que hemos merecido la plata y hemos merecido estar en la final. Y nada, pocas palabras para mis chavales, que han hecho un verano espectacular, ganando Copa, ganando torneos, y el Campeonato de España empezamos de menos a más, dudando al principio de la fase de grupos, y han acabado espectacular contra un equipo increíble, que es Algeciras, que ya hemos jugado contra ellos otras veces, nos lo han puesto muy difícil y es un gusto siempre estos partidos. Un campeonato increíble, la organización muy buena y, bueno, poco más que decir. Ha estado muy bien, hemos disfrutado muchísimo y, nada, agradecerle a todo el mundo que ha estado aquí. ¡Ese aplauso! El femenino, por su parte, se fue para la región de Murcia y se lo llevaron los Alcázares, verdugos en la final, de Zarauz. ¡Primer campeón de espalda esta tarde! No han entrenado nada, hemos venido aquí y perdimos todos los primeros partidos y para nosotros fuéramos entrenamientos y hemos llegado aquí a la final y he dicho disfrutar y la plata es como si fuese un oro. Sí, la verdad que para ser la primera vez jugando juntas estamos muy a gusto aunque no nos hayamos llevado el oro a casa. Temporadón, la verdad que ha sido este grupo de niñas genial. Vienen de ganar la Copa de España, han quedado segunda en Torró y aquí en Campeonato de España o sea que no se les puede pedir más. Ha sido un oro que ha sabido muy bien a todo nuestro equipo porque justo en el otro campeonato nos quedamos ya a las puertas del oro, quedamos plata y pues este nos ha sabido muy bien. ¡Este! 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 Por su parte, el trono en juvenil masculino fue para Azuqueca que se impuso en la final a Maravillas Venal Madena con un 0-2 contundente que repartía de esta forma el oro y la plata. No, sí, sí, claro que sí, contento. También ganamos Torró así que muy bien con el equipo. La espinita de esta final pero muy bien. Pues sí, es la primera final que ha jugado nuestro club después de, bueno, cinco años de... que lo formamos. Tenemos muchísimos chavales, ha costado mucho y creo que es una recompensa a todo el club. Increíble, sin palabras la verdad. No nos podíamos creer esto, veníamos de Laredo, de hacer, la verdad, un mal papel, muy decepcionados con nosotros mismos y vinimos aquí con nuevas ideas y ha salido todo increíble. No nos lo podemos creer. En la categoría femenina sí que obtuvo premio el equipo de Benalmádena, que se impuso en los shootouts a Fundación Fomento Deporte Club de Balonmano Playa Ciudad de Málaga, para vengar a sus compañeros masculinos y volver a campeonar en una prueba de la Arena Humboldtour. Es que no puedo poner un pero, que hoy se ha perdido, de verdad me da igual, es que ahora mismo sí, fastidiados porque somos competitivos, porque hay niñas llorando, porque te sientes mal y dices, y si hubiese hecho, y si tal, pero es que es un sueño, un sueño, son un equipo casi casi de primer año en sus campeonatos de España. El año que viene el oro es nuestro, vamos, bien más bien que estamos todas de segundo. El año pasado también quedamos campeonatos de España en categoría cadete y lo que más queríamos era revalidar el título y estamos súper contentos todos, la verdad. El campeonato de España contó con presencia de autoridades en la grada. Yo estoy completamente enamorado del balonmano playa, tengo que decírtelo, o sea que por mi parte siempre habrá un apoyo máximo a esta modalidad del balonmano, más un deporte muy espectacular que yo creo que encajaría perfectamente en los Juegos Olímpicos como deporte asentado, o sea que bueno, esperemos que en unos próximos Juegos Olímpicos tengamos este maravilloso deporte. Siendo dos pruebas muy importantes a nivel internacional, a nivel nacional, pues la que nos da la oportunidad a Cádiz de mostrarnos como una ciudad abierta, ciudad abierta al deporte y con la ilusión de que la actividad en la playa sea algo muy importante, un referente también. Se cerró así la temporada de la Arena Fanball Tour y a la espera de lo que ocurre en otoño en la ciudad de Qatar donde competirán nuestras guerreras de la arena, Cádiz echó el telón a una temporada tan bonita como apasionante. Nos vemos en 2025.